25 años, lo que llevo como cantante. Y todo el mundo, cuando piensa en un grupo como el nuestro, todo el mundo dice, ah, que esto lo tienen que pasar, todos habrán sido risas. Los movimientos de la situación me robaron mi identidad. Yo me llamaba Miquel Ángel. Y el día que salí en Túnica Marciana, por primera vez, pasé a ser seriño. Y le robaron la identidad a mi madre, que yo era el hijo de la Loli. Y mi madre pasó a ser la madre del seriño. A mis hermanas le robaron la identidad a mi el grupo. Mira, mira, ahí van las hermanas del seriño. A mis cuñados también le robé la identidad. Mira, hola, somos los cuñados del seriño. Entonces no ha sido todo tan bonito, ¿no? También tiene su parte chunga, pero eso a mí es mi trabajo. A mí en rocanro es levantarme a las 7 de la mañana. ¿Qué piensáis que es lo mejor que me ha pasado en estos 25 años que llevo siendo el cantante de los movimientos? No, 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 no es hora de pensar. ¿Qué piensáis que es lo mejor que me ha pasado? 25 años siendo el cantante de los movimientos. Decid lo que estéis pensando. Y le he más que verme. ¿Qué piensáis que es lo mejor que me ha pasado? Todo el mundo piensa en sexo, droga. La cantidad de mujeres por lo que sabrá muchas veces. Y cuando acabé con todo, empecé con los hombres. Lo que sabrá de mí, o sea, hombre, o sea, lo mejor que me ha pasado a mí ha sido conocer a mi mujer. Mi mujer que cuando la conocí se llamaba Mónica. Y cuando dimos primer paseo, pasó a ser la roqueta de Sevilla. Le robé la identidad. Y mis hijos nacieron siendo los hijos de Sevilla. Es como complicado. Un niño eructa en el instituto y le dice a la señorita, eso no se hace. Sin embargo, si mi hijo Adrián, que es un borreco así muy grande, se pega un eructo, dice la señorita, es normal el hijo de Sevilla. Como si yo estuviera todo el día enseñando a mis hijos a eructar en casa. Y no he sido yo el que lo he enseñado, ha sido mi mujer. Pero claro, mi mujer tan fina con las uñas. Pero mira, la uña recién puesta el pelo de la peluquería, su saba, su vestidito, nadie se imagina que la peruta como mi hijo mismo es. No es el ruto que se pegan los ojos. Esas se pican en casa, con una bocalla de gaseo se hacen así, se le pide un trago y dicen, se pica a ver quién dice más veces, súper califrá y lítico crevidoso. Mi hijo dice tres veces de un peruto. Ahora lo dicen por los pelos de punta, porque está en mi sangre, pero por otro lado tengo que reprocharse lo hijo mío. Estas cosas no se hacen. Rock and roll es levantar hasta las 7 de la mañana y llevar a un niño al colegio peleándose. Callarse ya, vamos a tener un accidente, dejar de pelear, me cago en la leche, cinco minutos que hay de aquí al colegio, a que abro la ventana para que entre el virus. Coño, callarse ya. Va a pensar que es la canción que más veces he cantado. El chocho. Esa canción la he cantado muchas veces y espero cantarla muchas más, pero no es la canción que más veces he cantado. Y es bueno que estoy, la he cantado muchas veces, pero no es la canción que más veces he cantado. La canción que más veces he cantado es Veo, Veo. Tengo tres hijos. Dos hijas y un hijo. La mayor, el niño y la chica. Veo, Veo. Esa canción que más veces canta un padre y una madre. De eso voy a hablar de rock and roll. Para explicar lo que es rock and roll, yo recurro a mi hija Lola. Mi hija Lola tiene diez años. Es así, guapísima. Guapísima, no, porque sea el padre. Yo meto con ella con la calle y me dice a la gente, ¿y esa niña? ¿Es tuya? No, la he secuestrado. No, como es tan guapa. Dejala, pobrecita. La gente quiere que tenga ya barba y barriga con diez años. Dejala la barba y la barriga cuando sea grande. No se puede parecer a la madre. La gente no me hace de padre y tengo tres hijos. Y yo, para explicar lo que es rock and roll, recurro a mi hija Lola. Esto que me voy a contar me pasó antes de las navidades del 2019, hace un par de años. Sería el 6, 7, 8 de diciembre. Cuando se monta el portal de Belén. Y allí estaba yo, en Sevilla, montando el portal de Belén. A que nadie se imagina montando el portal de Belén. Pues montándolo de memoria. Y en el salón de mi casa. Sin preguntarle a Sidí, Sidí, la mula que va detrás de la mía o detrás de esa noche de memoria. Los reyes magos, el puente, las montañas de cartón.